Hoy os voy a enseñar un truco para que tengáis carga inalámbrica en vuestro móvil. Va a ser fácil, rápido y muy sencillo. Quedaros porque os va a molar. Efectivamente, como os decía en la introducción, vais a poder tener carga inalámbrica en cualquier tipo de móvil. No es magia, no es ningún truco, pero realmente la carga inalámbrica está maldicha. Realmente se llama carga por conducción, o mejor dicho, por inducción. ¿Qué significa? Que dos superficies tienen que estar entre 2 y 5 milímetros, o sea, prácticamente tocándose, para que permitan esta carga, para que el emisor y el receptor, al estar tan juntos, se produzca el intercambio de energía. En este caso, le cargue la batería. ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, pues mediante este adaptador que podéis ver aquí, color plata, que si le damos... Yo, por ejemplo, tengo una carcasa y realmente no se ve nada, pero si yo le doy la vuelta, lo que tenemos es un receptor. Esto es una tarjetita que realmente tiene una resistencia dentro para permitir la carga y que va conectado al puerto de nuestro móvil, como si fuera el cargador de casa. En este caso es USB tipo C, pero tienen de todos los tipos, micro USB, USB-C, diferentes tipos. Simplemente es conectarlo a la altura más o menos de la batería, pero es lo que nos da el cable de largo, no tiene mucho más secreto. Y luego lo ocultas simplemente con lo que es la funda de tu móvil. Cuanta más fina mejor, pero tienes que tener funda para que no vayas colgando con eso, ni lo pegues. Luego simplemente lo que os falta es colocarlo en la posición correcta para que la batería haga contacto con el emisor y, a su vez, con el receptor. Y ya está, cargando. Así de sencillo. En YouTube, en eBay y en diferentes tiendas vas a tener muchísimos enlaces de compra, tanto del emisor como del receptor. Se suele vender separado, junto, cada vendedor lo tiene de una forma. Para que al menos sepáis que existe, que se puede convertir en un teléfono inalámbrico tipo iPhone X o tipo Samsung S10, etc. O los Xiaomi, efectivamente. Lo dicho chicos, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!